Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos nueva vez en este informativo Vistazo Noticioso hoy miércoles veintisiete de mayo del año dos mil veinte. Hola, Ruth. Hola, Yomaira, así es, una bendición poder llegar a sus hogares y llevarles de primera mano las informaciones que acontecen en nuestra región del Cibao, el país y el mundo. Iniciamos con la palabra del Señor que hoy nos lleva a Salmos ciento diecinueve versículos ciento cincuenta y uno. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Iniciamos con las noticias más relevantes entre trascendencia y la encabezan las estadísticas del Ministerio de Salud Pública respecto a los casos de coronavirus en el país y a los decesos por esta enfermedad. Escuchemos al Ministro de Salud Pública. Iniciamos informando que la plataforma Aurora, Ministerio de Salud Pública COVID-19, ha alcanzado las trescientas doce mil cuatrocientas setenta y nueve interacciones con ciudadanos de la República Dominicana y de la diáspora dominicana. El número de asistencias médicas remotas en el día de ayer catorce mil treinta y dos y el número de emergencias atendidas trescientas cincuenta y dos. De modo pues que continúa en ascenso la interacción a través de la plataforma Aurora de la ciudadanía durante la epidemia del COVID-19. Igualmente queremos informar del comportamiento del monitoreo realizado al sistema hospitalario y clínico dominicano. En el día de hoy se encuentran quinientos cuarenta y dos pacientes hospitalizados de los cuales ciento doce, es decir, el veinte punto seis por ciento se encuentran en unidades de cuidados intensivos y de esos ciento doce en los en las unidades de cuidados intensivos cincuenta y siete, es decir, el cincuenta punto ocho por ciento están bajo ventilación. El total representado por los quinientos cuarenta y dos de las mil quinientas treinta y una camas vigiladas para COVID-19 en el sistema representa el treinta y cinco punto cuatro por ciento y el número de unidades de cuidados intensivo representan el treinta y cinco por ciento de las camas hospitalizadas. De modo pues que disponemos de un sesenta y cinco por ciento de camas para hospitalización en el sistema de monitoreo que hemos establecido. Informamos igualmente que queremos a toda la población mantener la exhortación a reforzar las medidas de autoprotección mediante el seguimiento de las indicaciones de las medidas de higiene indicada a cada y todo y cada uno de los ciudadanos de nuestro país. Medidas de higiene desde el lavado de la mano como se anunciaba en el video anterior, pero fundamentalmente llamar a cada una de las familias y ciudadanos a mantener el distanciamiento físico importante para el corte de la transmisión del COVID-19. Asimismo, todo ciudadano debe mantener permanentemente en la vía pública o en los espacios de expendio de bienes y servicios el uso de las mascarillas como una barrera importante para evitar la transmisión del virus cuando se está en actividades extra familiares. Igualmente queremos agregar el llamado a los jóvenes en vista de que como se ve en el boletín la mediana de edad que de los afectados por el COVID-19 es de 41 años. A todos aquellos jóvenes que están en el trabajo, que salen a la actividad de adquisición de bienes y servicios o sociales a proteger a nuestros mayores, los padres y los abuelos que están en sus hogares y que necesitan el cuidado de nosotros. Evitemos llevar a esa población el COVID-19 con los contactos que habitualmente se tienen este tipo de jóvenes que se mueven mucho por todo el país. Evitemos la contaminación a nuestros padres y abuelos. A partir del próximo viernes estaremos presentando a todos ustedes testimonios, una versión visual de casos y cosas que han ido sucediendo durante todo este proceso largo de dos meses y algo más del COVID-19. Así es que agregaremos estos elementos a las ruedas de prensa que estamos presentando. Queremos igualmente informar que durante el operativo en la provincia de Altagracia, en la cárcel local, se realizaron, se revisaron 274 privados de libertad, de los cuales 28 resultaron positivos a la prueba de PCR. Eso ha conducido a todo un proceso junto a la Procuraduría de la República y las Fuerzas Armadas de reordenamiento y distribución de los privados de libertad en otros centros de aislamiento según sea el caso positivo, positivo o negativo, trasladando a muchos de estos pacientes, de estos privados de libertad a otros lugares. Informamos igualmente que el número de casos en ventilación de esto es de uno que dio prueba en inicio a IGG, cuatro casos por prueba rápida y por PCR ya lo hemos indicado que han sido ingresados 11 de esos pacientes en el hospital local. Pasamos a dar lectura al boletín número 69. La situación global de casos confirmados es de 5.404.512 casos, de los cuales 99.780 fueron casos nuevos del día de ayer. El número de defunciones alcanzó los 343.514 casos de defunciones, y sólo en el día de ayer se reportaron 1.486 defunciones a nivel mundial. En la región de las Américas se han reportado 2.454.452 casos confirmados. De ellos, en el día de ayer sucedieron 59.157 defunciones, perdón, casos nuevos, y el total de defunciones en las Américas 143.739, y de ellas 2.267 ocurrieron sólo en el día de ayer. La situación en la República Dominicana es la siguiente. El número de muestras procesadas, 73.121, y el número de casos confirmados, 15.723, de los cuales 459 son casos nuevos, el número de fallecidos, 474 acumulados, con un total de 8.790 casos recuperados, y el número de activos, 6.459. La tasa de letalidad se sitúa en 3.01%, continuando su línea de descenso. En el día de ayer ocurrieron 6 defunciones nuevas, para un total de 474 acumulados. La tasa de positividad de las últimas cuatro semanas, 18.87%, el 54.54% de los casos corresponden al sexo masculino, y el 80.44% se concentra en 12 municipios. La gráfica anexa muestra la correlación entre los casos nuevos, los casos acumulados, y los casos recuperados, que van avanzando durante este proceso. La descripción por provincia es la siguiente. Distrito Nacional. El número de muestras procesadas, 18.785. Casos nuevos, 98. Total acumulados, 4.047. El número de recuperados, 2.321 casos recuperados con un fallecimiento a la fecha. Asua, 864 pruebas realizadas, 11 casos nuevos, 203 acumulados, 92 recuperados, 0 fallecimiento. Bahoruco, 69 pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 0 casos nuevos, 8 acumulados, 3 recuperados, 0 fallecimiento. Barahona, 759 pruebas realizadas, 41 nuevos casos nuevos, 138 acumulados, 66 recuperados, 0 fallecimiento. Dajabón, 49 pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 7 acumulados, 2 recuperados, 0 fallecimiento. Duarte, 4,208 pruebas realizadas, 3 casos nuevos. El director ejecutivo del Comité de Emergencia y Gestión Sanitaria para el Combate del COVID-19, Amado Alejandro Báez, consideró como necesario la extensión del estado de emergencia que permita al presidente Danilo Medina continuar implementando medidas para combatir la pandemia. Resaltó la importancia de continuar con las prácticas que han permitido el buen manejo del coronavirus, como el distanciamiento físico y social, el uso de mascarillas, el lavado frecuente de manos, las intervenciones epidemiológicas y el toque de queda. Báez habló al país tras participar en una reunión en el Palacio Nacional en la que el presidente Danilo Medina pasó balance a la primera fase de la desescalada. La CDC, el Centers for Disease Control and Prevention de Estados Unidos, su oficina local, nos ayuda con análisis estadístico y han presentado un análisis provincial de las 15 principales provincias, donde vemos que 12 de esas 15 provincias presentan una meseta importante y una desaceleración en la gran mayoría de estas. Eso quiere decir que la receta que se ha implementado con la colaboración público y privada, con los sacrificios de todos los dominicanos y todas las dominicanas, con las medidas preventivas, con las políticas de salud, con las estrategias, con los operativos, esa receta ha funcionado. El sacrificio de todos ha resultado en un impacto epidemiológico importante. El Comité de Gestión COVID, que está constituido por entidades públicas y actores privados, es un real comité público-privado, el consenso general del comité determinó que para continuar las fases que vienen en la desescalada, debemos de continuar trabajando las estrategias que sabemos que se han probado como efectivas. Esas estrategias que no han logrado estabilización epidemiológica en múltiples provincias, desaceleración epidemiológica en múltiples provincias, y estrategias que van desde el distanciamiento físico y social, el uso de mascarilla, el lavado de manos, intervenciones epidemiológicas, hasta elementos de política pública que incluyen el toque de queda y la extensión del estado de emergencia. La Procuraduría General de la República informó que fue dejado en libertad tras ser interrogado por supuestos abusos sexuales contra menores de edad el joven fotógrafo Josué Crispín, conocido como Care Confle. El abogado del sospechoso, Guarino Piña, dijo que contra su defendido no hay querellas y que la investigación que abrió el Ministerio Público es una acción pública a instancia privada. La directora de comunicaciones de la Procuraduría, Julieta Tejada, dijo que Crispín podría ser llamado en cualquier momento ya que la investigación continúa abierta. Care Confle fue apresado por la Fiscalía del Distrito Nacional que formularía cargos en su contra de hallar indicios de culpabilidad por violación al Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley 136-03, la Ley 2497 sobre violencia de género e intrafamiliar, además de la Ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología. El Ministerio Público inició la investigación luego de que surgieron en las redes sociales las publicaciones de varias jóvenes que denunciaron al sospechoso pero que no formalizaron sus denuncias. El fotógrafo presuntamente atraía a las jóvenes bajo la promesa de hacerles fotografías y convertirlas en modelos. Tras la proclama electoral para la celebración de las elecciones extraordinarias presidenciales y de diputaciones representantes de la comunidad dominicana en el exterior este 5 de julio, el montaje se realizará contra el tiempo en 40 días. La Oficina para el Registro de los Electores en el exterior y la Oficina Coordinadora de la Logística Electoral en el exterior deberán ubicar los locales necesarios para instalar 1.200 colegios electorales proyectados. La convocatoria es a 595.879 dominicanos que viven fuera del país. La Junta realiza los ajustes a las boletas por los cambios que sufrieron debido a la sentencia del Tribunal Superior Administrativo así como las modificaciones introducidas por los partidos políticos ante renuncias y muertes de candidatos. Según las proyecciones de la Junta el viernes se estaría iniciando el proceso de impresión de 27 millones de boletas pautados para el pasado lunes 25 de este mes de mayo 3.2 millones de estas son educativas. Lo que pasa es que el mundo está despertando poco a poco con las fases que podría hacer propicio el voto porque cuando nosotros vimos la decisión del 13 de julio del 13 de abril en relación con la convocatoria 5 de julio el mundo no estaba en ese momento de alguna manera ni siquiera avisado como algo posible o probable el que se hiciese el voto en el exterior o la situación de letalidad del COVID la cantidad de muertos de infectados pero poco a poco se ha ido abriendo el espacio para que eso sea posible la alcaldía de santo domingo este anuló el contrato vencido desde febrero del año 2019 a la empresa control básico municipal de arbitrios que estaba a cargo del cobro de los impuestos del municipio con lo cual la actual administración que encabeza Manuel Jiménez asumirá estas labores el consultor jurídico del ayuntamiento mérito de Jesús Torres Espinal explicó que la medida fue tomada luego del levantamiento realizado a todos los bienes con que cuenta el municipio y que se hallaban en manos de la citada compañía y tras descubrir irregularidades en el contrato la compañía de Baza que había ganado una visitación le cedió a la compañía a la cual nosotros intervenimos en el día de ayer y esta a su vez de una manera ilegal logró que el alcalde saliente le firmara a ella un adendo obviamente todo ilegal lo que ha provocado que nosotros en cumplimiento a la ley nosotros interviniéramos asumieramos todas las propiedades municipales y a partir de este momento estamos cobrando todos los impuestos al vitrio y todos los pagos Manuel Jiménez tras el levantamiento luego de escuchar a los funcionarios del cabildo responsables del cobro de los impuestos entiende que la compañía incurrió en varias irregularidades una radiografía a los hechos del Cibao vamos a la vega donde fue apresado por las autoridades un miembro de la policía municipal un juez del tribunal de atención permanente de Puerto Plata dictó tres meses de prisión preventiva pasamos ahora con otra información a la provincia de la vega donde una mujer interpuso ante la fiscalía de ese distrito judicial formal querella en contra de su propio padre informaciones puntuales y ágiles sobre la conteser nacional e internacional que desde anoche ha acaparado la atención de toda la república dominicana por tratarse de quienes están involucrados en este hecho de un héroe de nuestro deporte y de las grandes ligas el director general de la policía nacional mayor general Ney Aldrin Bautista descartó anoche que se tratara de un atraco entrevistas a propósito del tema de la reelección y los ofrecimientos es muy importante tener un código de ética el gobierno si podemos culparlo por una ciudad tan importante comentarios el presidente del colegio médico acaba de decir de indicar que esta dama fue medicada en la emergencia también los familiares de esta señora exigen que se le dé una explicación válida Vistazo noticioso una mirada objetiva a los hechos del momento de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por telecontacto canal 57 la nueva era de la televisión a esta hora queremos recomendarles a nuestros colaboradores productores agropecuarios unidos ubicados en la autopista Ramón Cáceres kilómetro dos y medio en Moja provincia con el teléfono 809 578 4122 también le invitamos a suscribirse a nuestro canal de youtube y a seguirnos en nuestras redes arroba vistazo noticioso en instagram twitter y facebook vamos a una breve pausa santiago santiago tan lindo santiago tan hermoso ahora yo vivo de mi santiago orgulloso por eso vena santiago que es la ciudad corazón tierra de gente bonita de música y tradición una ciudad que respira el arte con emoción con sus hermosos murales llenan la imaginación y yo soy el mío mi amor abel martínez ver las cosas es tierra de campeones y también de carnaval tiene que pasar entre el caribe para gozar yo si me siento orgulloso de ver linda mi ciudad un sueño de abel martínez se ha hecho realidad vamos a santiago es impresionante y avanza de sol a sol ahora se vive en orden y desarrolla un montón su gente vive en orgullo y lo expresa todo pulmón y es que santiago es santiago la ciudad corazón desde mi corazón santiago es tan lindo vamos a santiago abel martínez que es mi paz que tiene oreja hasta el momento la única cura que existe contra el coronavirus eres tú puede que te sientas algo tentado en aprovechar estos días sin clases para salir con tus niños pero es importante que los niños se queden en casa los niños si bien no suelen mostrar los síntomas más graves del coronavirus y a veces son asintomáticos suelen ser los que más propagan el virus otra tentación puede ser dejar a los niños en casa de los abuelos pero te recomendamos que no cuando los niños van a casa de sus abuelos se corre el riesgo de juntar a los más propagadores del virus con los más vulnerables que son las personas de más edad protejámonos entre todos con pequeños actos de responsabilidad contra el coronavirus el héroe eres tú un mensaje del ministerio de salud y este canal Hotel Monterrey su hogar en Santiago ven y disfruta de un ambiente elegante y agradable que te hará sentir como en casa ofrecemos confortables habitaciones equipadas con televisores aire acondicionado wifi y desayuno incluido también disponemos de habitaciones sencillas y dobles contamos con un restaurante de comida criolla hecha con productos frescos de nuestra granja en el cual puede disfrutar de un variado menú ya sea a la hora de almorzar o cenar estamos ubicados en el centro histórico de la ciudad de Santiago en la calle Salvador Cucurulo número 92 entre la 30 de marzo y España con el teléfono 809-582-4558 Hotel Monterrey su hogar en Santiago todos hemos aprendido algo en esta cuarentena hola Sophie hola Ana 2 por 8 16 5 por 10 50 5 por 3 15 3 por 9 en esta cuarentena aprendimos a realizar nuestras tareas de forma virtual viste que bien si y también aprendimos el valor de la amistad y estar en contacto y tu que has aprendido en esta cuarentena este significativo templo data del siglo 16 y su nombre viene dado porque sus principales feligreses eran marineros que venían al puerto de Santo Domingo y por ser Santa Bárbara la patrona de las tormentas a ella los marineros le pedían protección en alta mar aquí fue bautizado el Patricio Juan Pablo Duarte en una de sus seis capillas laterales esta iglesia ha sido objeto de diferentes intervenciones esta iglesia está hecha sobre un suelo que tiene algunas características que su plasticidad hace que tenga cierto movimiento pero la iglesia en sí en ningún momento realmente ha corrido peligro según los estudios que realizaron expertos este santuario permaneció cerca de ocho años cerrado y luego de una petición del arzobispado de Santo Domingo al señor presidente de la república para su proceso de restauración y ahí es cuando entonces la oficina de ingenieros supervisoras de obra del estado que dirige el ingeniero Francisco Pagán decidió en acuerdo con el arzobispado como señor Francisco Soria tomar las riendas de la restauración de la iglesia ha sido un trabajo arduo complejo realizado minuciosamente de forma artesanal para cuidar la esencia del mismo y al finalizar esta obra nos sentimos altamente complacidos porque ha valido la pena damos las gracias a Dios por tener este templo que va a ser la casa de oración de esta parroquia Santa Bárbara y tenemos ya el templo restaurado estamos presentando una gran colección de vitrales hechos en la república dominicana con de realmente con figuras y diseños apropiados a lo que la iglesia demandaba la restauración de la iglesia Santa Bárbara contempla los cinco episodios de la vida de Jesús vamos a tener en figuras de cera la crucifixión el nacimiento de Jesús el milagro de la boda de Canaán la ascensión estamos estamos altamente complacidos por la restauración creo que aquí se ha hecho una obra de arte restaurando este templo esta obra además del templo aportará a la comunidad una gran plaza y un anfiteatro labrado en piedras que servirá para actos religiosos y culturales tenemos un buen grupo de feligreses que viven aquí en la cercanía de este templo y precisamente esa comunidad que ha esperado con ansias la restauración de este monumento religioso expresa su júbilo por la calidad de los trabajos realizados la universidad no ha cumplido nuestros sueños de ver una iglesia tan hermosa que va a ser tan mejor y más bonita que la catedral primaria de América y esto le va a dar un realcia al sector de Santa Bárbara internacionalmente como nadie se lo esperaba lo hizo bien hecho esa iglesia está bien preparada ahí fue que bautizaron a Juan Pablo Vázquez un aporte de la oficina de ingenieros supervisores de obras del estado al patrimonio histórico y cultural del país por el tiempo de la avicina ¡Gracias por ver el video! 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 Por la noche ronda, algunos lo ven, menos la policía, un hombre identificado como José Evelio Guzmán, quien hace un mes quemó la residencia e intentó matar a su expareja Juana la Antigua Rosario, de 39 años, quien víctima de agresiones físicas y verbales huyó del forajido. Evelio agredió con un cuchillo a la Antigua, quien residía en Pontón, en el municipio Navarrete, lugar desde donde tuvo que huir con el apoyo del Núcleo de Apoyo a la Mujer y el Ministerio de la Mujer. El colectivo de apoyo a las víctimas de violencia establece que más de una familia está en riesgo mientras Evelio continúa libre, ya que el agresor busca con saña a la mujer para concretar sus amenazas de muerte. Además de prometer que matará a la Antigua, Evelio comete robos, atracos y atemoriza a su familia, pero la policía no lo encuentra. En busca de salvar su vida, la mujer dejó la familia y su trabajo en una empresa textil. Bueno Ruth, es justo que recalquemos en torno a la información que veíamos más adelante sobre José Evelio, este hombre que agredió, intentó matar y ha amenazado con matar a su expareja, Juana la Antigua, una mujer de 39 años que ha tenido que dejar a su familia, su trabajo, su casa y todas sus pertenencias para salvar su vida, ya que este hombre la anda buscando para matarla. Pero hay gran preocupación no solamente por parte de sus familiares, sino que lo ha externado a sí mismo el núcleo de apoyo a la mujer por cuanto las diligencias que debería realizar la policía nacional en procura de apresar a este hombre, no parecen ser las mejores o no parece haber tanta voluntad por cuanto a este se le ha visto en las madrugadas rondar por la comunidad pontón, pero la policía no ha logrado apresarlo. Gracias a Dios esta dama está siendo protegida, pero esperamos que en las próximas horas se pueda dar con el paradero de este hombre que además de amenazar y de intentar matar a esta mujer también ha agredido a uno de sus hijos y recordemos hace un mes él le quemó la casa, la dejó a la intemperie, la dejó sin nada, le quemó todos sus acuares en un arranque. Esta mujer, y es preciso que recalquemos también en ello, se dio cuenta de que este hombre era un riesgo para su vida cuando comenzó a revisarle su celular, lo hacía con frecuencia y la celaba con todas, no la podía ver hablando con ninguna persona y estas son señales que las mujeres que viven en un círculo de violencia deben tomar en cuenta para poder salvaguardar su vida. Ella, Gloria, a Dios le damos, fue astuta y logró separarse, separarse de él para poder salvar su vida. Así es, Jomayri, qué bueno que lo hizo antes de que este hombre cometiera una desgracia, porque en muchos de los casos, lamentablemente, las mujeres son engañadas por estos hombres, son persuadidas, porque viven ya en un círculo de violencia constante y temen que si lo dejan, pueda este agresor arremeter contra su familia, contra sus hijos, contra sus parientes o allegados. Y esto las mantiene en casa. Sabemos que no es una situación fácil la decisión que tienen que tomar, pero afortunadamente Juana logró salir de las manos de este agresor con vida. Ahora, esperamos y le hacemos, le reiteramos el llamado a la policía a que tome las medidas de lugar y comience desde ya o profundice la búsqueda y pueda apresar a este hombre antes de que este hombre se le ocurra otra idea macabra y quiera también atentar contra la vida de los familiares de Juana que siguen en su casa, porque, ¿verdad?, no tiene a dónde ir. Así es, queremos recordarles a nuestro colaborador, Productores Agropecuarios Unidos ProAuni, ubicado en la carretera Ramón Cáceres, kilómetro dos y medio en Moca, provincia Espaillat, con el teléfono 809-578-4122 ProAuni. Por primera vez, Twitter coloca la leyenda a verificar los datos a una publicación del presidente estadounidense Donald Trump. El mandatario afirmó el martes a través de dos tuits que el voto por correo era fraudulento y aseguró que el gobernador de California envía papeletas de voto a millones de personas, sin importar quiénes son ni cómo llegaron ahí, para amañar la elección. Al pie de esos dos tuits, la red social publicó el enlace obtenga la información sobre las votaciones por correo. Con el enlace, los usuarios acceden a un mensaje que señala que las afirmaciones del mandatario son infundadas, citando información de varios medios, entre ellos CNN y el Washington Post. El señalamiento desató la cólera de Trump, que acusó a la red social de interferir en las elecciones de noviembre. Los tuits violaron una política ampliada recientemente por Twitter, según informó la empresa con sede en San Francisco. Hace dos semanas, la plataforma reforzó sus reglas para luchar contra la desinformación sobre la pandemia del nuevo coronavirus, ampliando los tipos de mensajes que pueden ser señalados por los usuarios como potencialmente engañosos o controvertidos. Tras los intentos de manipulación durante las anteriores elecciones presidenciales estadounidenses y el referéndum del Brexit en 2016, las redes sociales han sido acusadas con frecuencia de aplicar un doble rasero en su lucha contra la desinformación. Twitter, por ejemplo, decidió prohibir los anuncios con carácter político en su plataforma, pero eso no ha impedido que Trump siguiera tuiteando sobre todo tipo de asuntos con declaraciones tajantes. La Organización Panamericana de la Salud advirtió el martes sobre el avance de la pandemia del nuevo coronavirus en Latinoamérica. No puede haber duda, nuestra región se ha convertido en el epicentro de la pandemia de COVID-19. Con un total de 726,921 casos y 39,560 muertes reportadas al 25 de mayo, América Latina superó Europa y Estados Unidos en el número diario de infecciones. En Sudamérica estamos particularmente preocupados de que el número de nuevos casos reportados la semana pasada en Brasil fue el más alto en un periodo de siete días desde el inicio del brote. Tanto Perú como Chile están reportando alta incidencia, señal de que la transmisión se acelera en esos países. Etienne llamó a los países a no bajar los esfuerzos para frenar los contagios que se estiman superiores que los detectados por la falta de pruebas realizadas. Para la mayoría de los países de las Américas, ahora no es momento de relajar restricciones o desescalar estrategias preventivas. Ahora es tiempo de permanecer firmes, vigilantes e implementar agresivamente medidas de salud probadas. La OPS recomienda una combinación de medidas de distanciamiento físico de la población, realización de pruebas diagnósticas y preparación de los servicios de salud. ¡Gracias! 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 Y hemos llegado, Yomaira, a la parte final de esta emisión de Vistazo Noticioso de este miércoles. Les agradecemos, como siempre, que hayan estado en sintonía y les invitamos a que nos acompañen mañana en otro informativo. Buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias!